Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Alzate, el Burrito Music, y hoy les voy a compartir los 10 shortcuts o atajos que más uso en Pro Tools. Primero, Command-Shift-N para crear un nuevo track, ya sea de audio, auxiliar o master. Segundo, la tecla 3 del numpad para grabar. Tercero, R y T para hacer zoom in y zoom out. Cuarto, la tecla E para hacer un zoom in en una selección. Quinto, Alt-0 que abre la ventana Event Operation, que es para cuantizar, entre otras cosas. El Enter del numpad para cuando estoy reproduciendo una canción y quiero crear un marker rápidamente, esto me permite marcar las secciones o marcar transiciones que necesito. Séptimo, Tab para ir a las transientes. Es muy útil cuando estamos editando. Octavo, si quiero enviar, por ejemplo, varios tracks a un mismo bus. Una manera muy eficaz de hacerlo es seleccionar todos los tracks, under Shift y Alt al mismo tiempo, y asignar la salida de esos tracks al bus que requiero. Con Shift y Alt hundido, todos los tracks quedan con la misma salida al mismo tiempo, sin tener que ir independientemente de cada uno hacerlo. Noveno, Alt más Shift más 3 para consolidar un audio. Y décimo, Command-Alt-B para bouncear el audio. Bueno, y cuéntame en la caja de comentarios cuáles son los shortcuts que más usas en Pro Tools. Si te gusta este video y te gusta la producción musical y el audio, considera suscribirte y déjame tu like o tu dislike.